Bueno, en esta ocasión nos encontramos con Ernesto, fue administrativo e inició a trabajar con el Dr. Piñeros, incluso antes de fundar la universidad. Ernesto, bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo llegó usted a conocer el Dr. Piñeros? Es una historia larga, yo lo conocí a ella por intermedio de una amiga, muy amiga de él, así es que empecé con él. Él en el 65 fundó la defensa civil en el barrio La Soledad, donde él vivía, que eso se replicó casi por toda Bogotá, y duró hasta el 5 de agosto del 70, que fue cuando el gobierno nacional dijo, me hago cargo de la defensa civil, pero el fundador de la defensa civil, Jorge Piñeros, por favor. ¿Y cómo recuerda usted la fundación de la universidad? Ya usted conocía al Dr. Piñeros, ¿cómo lo llama a él a trabajar, a iniciar la universidad? Bueno, pues es que yo tengo un periodo de mi vida, yo me acuerdo, desde el 5 de agosto hasta el 17 de diciembre, yo no sé cómo sobrevivir, yo realmente no sé. El Dr. Piñeros me pagaba 10 pesos mensuales, 10 pesos mensuales. El caso es que sí, que yo le iba a hacer vueltas de oficinas, de catástrofe, que esa cosa me dijo Ernesto, voy a principiar esto. ¿Le he listo? Entonces, lo primero que hice fue llevar los telegramas de aceptación de los que vivían fuera de Bogotá. Hablamos un poco de la personalidad del Dr. Piñeros, ¿cómo era él? ¿Cómo trataba a sus empleados? ¿Cómo inició? No, no puede haber persona, mejor dicho, jefe mejor que él, mejor hablé. Él tenía una cosa, ordenaba una cosa y había que cumplir la rata o, como dicen, sí o sí. Pero, ¿y si uno hacía lo que él quería? Pues listo, tan, y eso era, no, él era maravilloso como que, como patrón o como director. ¿Qué labores realizaba usted en la universidad? Yo era consejero de él, porque el Dr. Piñeros era científico, pensante y toda esa cosa. Y él no era capaz de clavar un clavo, como el de la película científico, no era capaz de... Entonces, como a mí me llamé, me conocía, entonces yo... Ernesto, hagamos tal cosa. ¿Usted sabe? No. ¿Y entonces cómo lo vamos a hacer, el jefe? Pues aprendo y lo hago. Y yo aprendí muchas cosas con él, así. ¿Alguna anécdota en especial que usted recuerde con el Dr. Piñeros? ¿Algo que haya sucedido que lo haya marcado? No, marcado no. A mí me marcaba, eran las carcajadas sonoras, graves, pero unas carcajadas francotas, que le transmitían a uno alegría, como optimismo. Ay, a mí me encantaba. Y mi hija me recuerda a esas carcajadas, pero en otro tono, porque yo soy mujer. Cuando ríe mi hija, yo me siento feliz. Cuando carcajean, mía, y las carcajadas, y la cultura que tenía él. Yo me acuerdo una vez que estábamos allá en ese corredor de ahí, en la conveniencia de esos corredores, que estaba con el cirujano, con tres cirujanos, y uno le decía, hola, pero en el diccionario usted no encuentra una palabra, otra palabra diferente a nada o embarcación, yo no sé qué, yo me acuerdo tanto que él le dijo, sí, esquife. Y esa familia que es, pues una barquita con un palo en el centro, y él le dijo, sí, esquife. Claro, lo otro es, la capacidad de ese señor. Él se acordaba de Milusias, cinco o diez años después, y Ernesto, ¿te acuerdas de que había una cosita? No, pero yo no me acuerdo. Cuando después yo pensando y pensando, me acordaba, pero él tenía una memoria. Ernesto, ¿y cómo recuerda usted la formación de los niños? Por ejemplo, la doctora Ana María era una niña antes. ¿Ellos cómo llegaron aquí a la universidad a decidir su carrera, el acompañamiento que usted les hizo? Pues obviamente, siendo hijos, tenía que llegar a unos o a otros, no todos, porque no. Pero es que, ¿cómo llegó la doctora Ana María acá? ¿Cómo recuerda usted el crecimiento de ella acá? Ah, no, pues lo único que recuerdo es que para las notas el papá le tiraba más duro. Sí, ¿verdad? Mandaba a pedir el examen, el cuaderno. No, eso está mal. Le bajaba la nota. Porque, para que no dijeran ni pensaran que por ser la hija de tal, entonces era más duro. Pero no, Ana María fue una niña muy querida. Y, ¿cómo? Ustedes la conocen, creo que la conocen ahora mejor que yo. Muy querida, he sido toda la vida, he sido así. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos y por todas estas palabras.